Elí con su muñeca la lleva a pasear, a tomarse con pasta siempre va. Elí con su muñeca la lleva a chuparito, a abrazar sin parar, elí ama su muñeca de venta. Ven con ellas a pasear, su papá no es cocodrón, muchas tardes divertidas vivirá. Elí con su muñeca la lleva a chuparito, a tomarse con su muñeca de venta. Es la muñeca de Elí, una preciosidad, contenta y sonriente siempre está. La guarda en su mochila le presta atención, elí siempre le pide su opinión. Ven con ellas a pasear, su papá no es cocodrón, muchas tardes divertidas vivirá. Elí con su muñeca la lleva a chuparito, a tomarse con su muñeca de venta. Elí con su muñeca la lleva a chuparito, a tomarse con su muñeca de venta. Elí con su muñeca la lleva a chuparito, a tomarse con su muñeca de venta. Elí con su muñeca la lleva a chuparito, a tomarse con su muñeca de venta. Gracias por ver el video.